Dile a ese bobo que mada el monton Teleco, tele, le metes, le saques letra y lo jueves Milo J, bro, eh, tenemos acá un episodio Muy piola de 16 minutos, que de hecho En este momento, gente, falta media hora para que se Estrene la canción de Milo J con After Con Akin, o sea, esto lo van a estar viendo Probablemente después, o capaz que suba las dos Reacciones medias juntas, pero bueno, para que sepan Simplemente en el momento en el que me ubico, porque creo Que este After se relaciona un poco con lo que Va a ser después esa canción, si no me equivoco Según lo que vi más o menos en Instagram, así que bueno Vamos de una parida con este formato, recuerden siempre Amigos, estamos difundiendo contenido, vayan a apoyar el contenido Original, voy a dejar en la descripción este Este video que vamos a reaccionar, así que bueno, ya la voy a ir Para El Milo, para Lafter y demás Y bueno, vamos con el episodio, a ver que está pasando acá Quiero ver que onda ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pero claro que sí, bro ¿Cómo andas, boludo? Toma asiento Dejalo ¿Dónde se puede ver el chat o algo? Ahí está el chat Amigo, antes que nada Pasame el link así y lo pongo en mi historia Para que vengan, porque era a las 4 No, Monster Y son las 5 Amigo, esa voz es malo Primer detalle, loco Hoy voy a tirar hate, guacho Hoy voy a tirar hate Milo, ¿por qué tenés la casaca con las 2 estrellas, boludo? Ya mismo ahí, gínenle una con las 3 estrellas, hermano 3 mundiales, tiene Argentina Si ponían esas, loco Estoy y maneja Che, me parece que vamos a ver onda Corte, me voy a poner chiquito abajo, capaz No sé bien, pero por ahí sí En un fly estamos más piolas, así que nada Vamos a mandarle, nomás Plumba ¿Cuál? ¿Verdadero? Ah, la mierda Estaba en onda, la tuya, boludo Claro Tu voz también era mágica, boludo ¿Verdad? Es mágica Bueno, pará O sea, le conté a la gente que vamos a trabajar con un beat tuyo Ah, ya le contaste La onda que le diga que era tuyo No, no, boludo Yo quiero que las cosas sean del... Bueno, tengo entendido que... Uuuu, che, está buena la edición Me gusta el subtitulado Tengo entendido que Milo hace mucho de sus beats No sé si toda la idea Pero sí tengo entendido que cae a lo de Domo, si no me equivoco Como con los samples y demás Voy a ver qué onda si van a hablar de eso Porque bueno, trajo un beat, no sé si de él o se refiere a él con su productor Vamos ahí ¿Ustedes cómo andan, gente? ¿Qué se cuentan? Uy, pará que estoy promocionando cosas que no me pagan Estás paro Sabés que literalmente hay, tipo, mucha gente de Argentina que tiene convenio con Monster, bro O sea, realmente podrías estar esponserado por Monster Bueno, literal, literal Monster Ni siquiera te digo, streamer, mainstream Claro, no streamer Hay algunos streamers que son más o menos... De la misma tamaña de la comunidad que tenemos nosotros Y eso es porque tenemos Monster, sí, sí Pero igual vamos a taparlo porque no es el caso Justamente hablando de eso, ¿no? El que hizo convenio con speed es stream ¿Lo tenés? String, eh, sprint Eh, sprint Sprint String Saco una speed Que no se llama speed Se llama sprint La carita Y el speed es sprint ¡Oh! Está god Y ahora también salió la speed de la Copa del Mundo Eh, loco, nos giraron la speed En cuando No tengo más, loco Eh, speed Tráete una latita, loco Por favor Monster La Monster de Milo La Oh La Milonster La adición ahí Quedó re piola Me falta una L pa' hacer millo No, no es buena Me falta una L pa' hacer millo Y aún no tengo nada en el bolsillo Es buena Nufla, ¿eh? ¿Vos sabés que sí? ¿Vos sabés que sí? Le dijiste hace un ratito Que empezaba a hacer beats por mis tutoriales Sí, sí Yo, gente Eh, así se la digo No sé cuántos realmente conozcan a Lafter Y cuántos vienen de mi público Pero yo hice el beat de 1-7-0-8 Con un tutorial de él Corta Esa la locura, boludo Corta Aprendí de muchos foros Porque ya cuando yo empecé a hacer beats en cuarentena Había muchos tutoriales en español No puedo decir lo mismo que su camada O la de Bizarrap Que arrancó con full tutorial en inglés Yo, tipo, un 60% de lo que yo hice de beats es por él Después está Matute Surella Seredia Hielo También tenía sus cosas Bien ahí, boludo Bien ahí, ya lo hago para los pibes Eh, Piola igual O sea, buena onda, ¿no? Como arrancar el stream Me lo imagino yo a esto, ¿no? La gente que lo está viendo Y que el invitado diga que el beat de una de sus canciones también más virales y demás La hizo con un tutorial de la persona justamente que es el host del canal Creo que eso que está piola Es como una manera de levantar a la persona que te está invitando, por así decirlo Y creo que eso para mí es un gesto piola Lo anco, lo anco de ese lado Aparte que no siento que sea un champuyón Es la posta, es la posta Bien ahí Bien ahí, guacho Corta Hay mucha gente de la generación de la camada de Milo Que para por ahí aprender el boludez Eso me ha pasado mucho Que me dijeron Y yo por ahí me vi un video para mezclar algo Para conectar la placa Para cosas de mí Y me parece re locu Yo por ejemplo Nunca entraba en los torneos esos de beats que hacían en Discord Sí Primero Mal Segundo No me tenía confianza a mí mismo Tipo yo veía samples que vos decís la concha de tu madre Mal boludo En la cuarentena había una banda de torneos de beats Mucha movida en el mundo de la producción musical Donde es como siempre es una competencia Y eso también no me gusta a veces Que deportivicen tanto Pero supongo que eso también lo creó la industria Más vale La industria con los tops Con esto, con los otros Siempre termina deportivizando Lo hablábamos hace bastante Literalmente estás en algo que es como totalmente subjetivo Que es el arte O sea, a cada uno le puede gustar una cosa distinta Literal Sin embargo Siempre vamos a pelear entre todos Y si vamos siempre a querer ser el mejor Y más en un país Y más en un país tan futbolero como es Literal Yo creo que cualquier cosa en Argentina Literal Cualquier cosa en Argentina Que sea Digamos Que abra la puerta A deportivizar Como dice acá A competir A la competitividad sana O como sea Va a dar de qué hablar Y va a ser de esa manera Totalmente Totalmente O sea Aguanta Argentina Loco Ahora 1709 Pero ¿Nos conocidas envidiosos a los argentinos? No ¿Envidiosos? Tenemos en todos los foros Y en todas las cosas importantes de pasar en el mundo Hay un argentino Es verdad igual No tenemos que envidiarle Deporte, medicina, música Cultura en general Actores El tema es que Los propios argentinos En todos aspectos Amigo En todos aspectos ¿Sabes amigo? En mi barrio Sabes la de rapero Que hay Despido de chantean ¿Dónde es Milo? De morón, ¿no? En mi barrio Sabes la de rapero Que hay Funfuck Morón ahí Palomar Ah, de una lluvia Por ahí boludo Estuve viendo O sea Ahí donde dice Universidad Nacional de Burlingham Por ahí Por ahí estuve También por Villa Tesey Estuvimos unos meses ahí Con los pibes Ahora estamos de moda Esa gente Estamos de nómades Boludo Aguanta eso no a este Despedido de chantean También tenemos eso Mucha mala influencia Mucha mala junta Todo depende de un contexto ¿Cómo te explico? Si conozco una banda De chabones Que rapean re piola Y hasta te dirían Mejor que yo En mi barrio Tipo Lo digo de cómodo Pueden hasta ser mejor que yo Si se ponen las pilas Pero tipo Agarra una plata Y se van a drogar Se van a comprar Se van a esto Que lo otro Y también eso De no activar Yo creo que Es un tema de educación Sí, sí De cómo estás educado Y es el fly El fly de cada uno Todo depende de un contexto Que esto que el otro Pero hay cosas Que pasan por uno mismo O sea Podés tener El talento Las ganas Pero si no tenés La constancia La autoeducación Llámale Autosustentación De hacer tus cosas No es que no vas a lograr nada Sino que directamente Nunca te vas a dar cuenta Quizás que tenías ese talento O sea Vas a quedar quizás Hablando musicalmente En una persona Que tiraba buenos freestyle Que hacía buenas letras Pero creo que Si no complementás Hoy en día Con todo lo otro Hoy en día y siempre Pero hoy en día Más que nunca Con todo lo que es El mundo de las redes Si no complementás Tu imagen Tus videoclips Moverte Hacerte conocer Tocar Conocer gente Del ambiente Y todo Lamentablemente Puede ser el mejor El mejor del mundo Pero creo que Hoy en día es más importante Cómo te moves Y cómo te mostrás Que lo bueno que seas Si sos Como el caso de Milo Que creo que tiene Un nivel muy copado Musical Y encima se mueve bien Bueno Ahí tenés una bomba Y ahí tenés también Porque sus números Con 16 años Y todo Y con su carrera Que prácticamente Si no me equivoco No sé Hará 6, 7 meses Que empezó a explotar Yo creo que escuché Morocha con 20 y pico acá Me parece Me lo mostró una mía O sea De ahí Se empezó a difundir un montón Y bueno Hoy en día no sé Creo que Milagrosa Si no hay mal En YouTube Nomás tenía como 5 millones Locura No sé en Spotify La verdad Estoy medio Meio colgado con los números de Spotify Pará, pará, pará ¿Te está gustando la reacción? Sí, sí, sí Este es el Pará, Pará nuevo Te dejo mi canal de música por acá No te olvides de suscribirte ¿Listo? Ya está Ok, sigamos con la reacción Vale Esa vida es Hay talento falta disciplina Pero Argentina Corta En términos de industria Es un país en el que Vos laburás En base a cuánto estás pegado Si vos estás recontra pegado Es cuando más tenés que laburar Porque es donde más tenés que tener disciplina Más tenés que cuidar lo que decís Más tenés que ir de acá para allá Todo yo creo que está en base En base a eso Por lo menos en Argentina También hay mucho de gente Que es eso que vos decías De colgar De no ser disciplinado O dejar pasar Las personas tienen miedo Quieren activar Cuando ya tienen las cosas Y en el plan Que no te incentiva a intentar En el país es bastante complicado Pero mundialmente ya de por sí Tenemos una cultura De educación Donde si te equivocás O pifías Cometiste un error Y está mal Y con todo lo contrario Es tipo Está perfecto pifiarla Todavía no romantizamos Que es lo que nos hace falta Romantizar el error Que te sirve De una Que es parte del error No es que está mal el error En general Para todos No llegamos a ese punto todavía Pero equivocarse Es justamente Lo que te va a llevar A que logres lo que querés Y gracias a equivocarse Mira aprendí a hacer beats Claro Gracias Amigo Yo soy de escuchar Los beats que hacía Para parecer pesada ¿Sabes qué? ¿Cuál es qué cosa? Después encontrar un heavy metal Meclar con reggaetón ¿Se llama mucho con género? No Es que no sabía Lo que estaba haciendo Es más El beat este No voy a tirar spoiler Pero no sé qué es No sé si es decirle Trapo o drill Escuchen esto gente Esto lo hice yo En mi casita Ojo Me gustó el Yes A ver En un flag creo que es un A ver con mis conocimientos Creo que es un drill Pero los hi-hats Me suenan más de trap Quizás por la subdivisión Que lleva Pero si Si me suena como más drill Si yo lo escucho así Colgado Drill ¿Hace cuánto estás haciendo beats? ¿Yo? Bueno es que dos años boludo Igual es muy poco tiempo Dos años Muy poco Yo te cuento Soy melómano Amante a la música Adicto a la música ¿Verdad? Yo te juro Entré en una crisis Cuando se me rompieron los auriculares Quería conseguir abrir A toda costa Soy una persona Que no puedo estar Sin escuchar música No me imagino Una vida sin música Fuera de hacer temas Todo Yo no me puedo imaginar Una vida sin música Y acabo de descubrir Que soy melómano Creo que nadie conocía esa palabra Y todo el mundo la va a empezar No me la contó un productor Amigo sos melómano ¿Sos melómano? Amigo a mí no me gustan los melones ¿Qué querías hacer? Tipo Empiezo a trabajar el beat ahora O grabás ¿Vos qué le querés agregar Sacar al beat? ¿Qué tenés pensado? Voy a subir Arriba de esto Che este estudio Estoy viendo acá que dice La 9 Factory Alto estudio amigo Estoy chequeando acá O sea Mira tío La verdad sinceramente Es el primer episodio Que veo Después del After Entero Y no me acuerdo Si los otros eran El mismo estudio He visto clips en TikTok Y demás Sé que tengo los otros Tres episodios Que uno es con Akim Que luego hay otro con Rama Si no me equivoco Le mando un saludo a Rama Ahí Colega de la casa Pero los tengo que chequear Estaría bueno Bueno Díganme de última Los puedo mirar en stream La que pinto ¿Querés que grabe Y en base a eso Vas editando el beat? Siempre quedas buena Vos sabés que es re buena Es verdad A mí me pasa mucho también Cuando voy a grabar Creo que eso Es un buen consejo Ahí el que dio a Milo Cuando vas a grabar A veces Y estás medio Trabado ahí Con el productor Quizás Lo primero está bueno Grabar Ya sea estribillo Fraseo Algo más melódico Grabás Y después A raíz de lo que grabaste A raíz de tu voz Del esquema Sabés más o menos Dónde metés los cortes Qué sonido podría quedar Creo que eso Eso está piola Siempre como chequearlo De esa manera Más que nada También cuando A veces el beat Que llevas O el que haces Es medio cíclico Como que todas Las estrofas son parecidas Todos los versos son parecidos Ahí grabás Deformás vos los flows vocalmente Y después bueno Le empezás a meter Unas paredes Le empezás ahí A adorner Está bueno Si la pregunta mala Te puteo y me voy Me sigue mirando mal Lautoy Que buena barra Lautoy A mí después tengo que hacer Un ruido de mate Sí Imagina un poco De silencio Para para Vámonos a esto Ahí Suck Tic Si pa' perder el tiempo No estoy Si la pregunta mala Te puto y me voy Falta pilcha Me sigue mirando Alta barra esa Lautoy Lautoy era la La cosa esta De la borra De la policía No me acuerdo bien Qué significaba Oficialmente las siglas La autoy Tengo bailando Mi espíritu Se pa' con el sol Se bien que Lucifer Ya me pinté en el salón Le tengo un día A perder el control Con rock Sin rock No, no, no Con ese No lo llega a escuchar Esa parte Sí, sí, sí Porque no está en la En el 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 Que buena es etapa Amigo Ah, ok Al beat Yes Esto es un genial La Focus Ride Ahí Va a ser más sencillo Tarea para decir Nos vamos Aster Party Alto micro Con Aster de Aster Necesito que el 808 Pero esté cagado Bien a palo Amigo En la mezcla también Bueno, pero eso ya es mezcla Pero en la voz Se tiene que estar todo Readecido Pasa que maneras De cagarlo, trompadas Sin que te juega Para otras cosas No, no, no Pero claro Sí, una mezcla adhesiva ¿Entendés? Sí, no, no, no Es que lo podemos hacer Que suene mal Pero que suene bien Uy, yo tengo este, mirá Acá, trompadas Sí, más cortito, va Para darle como Igual también tengo este Oye, bajás un poquito La cola ahí Yo más que nada Con los 0800 Gente Cuando quiero que suenen así Como están diciendo Cagados a palo Lo que hago es que sean Más o menos cortitos O sea, le disminuye un poco Un fade out Ahí en la cola Lo cual hizo bastante Pero le dejo los bajos Le dejo los bajos Bien marcados Y a las voces Aunque no hay que ponerle Graves, claramente A veces sí que le pongo Un poquitito Y le dejo el espacio Claramente para los bajos Pero Un poquitito ahí Siempre suma Más que nada Así como un tema de esto Medio drill Queda impecable Impecable Encima Milo que tiene una voz Y en este caso Medio robusta Medio grave Creo que iba muy bien Usarlo de esa manera Ese full drill No, no Ese piñas La peor After piñas Nada Sí Bajamos una octava Sí Ahí queda mejor Más grave Amigo ¿Qué? No es una octava Pero mirame Sí, sí Bien cagado Palo Queda en un pedo Bien cagado Sí Acá baja mucho Mirá Y subile A esas notas Subile una Ah, ¿me vas a hacer Prodicito a mí? Claro, bajala primero Una octava Y la otra Jala como está Igual si tenés razón Por eso Tengo algo, amigo ¿Qué? De chanteo A ver 100 con 100 Y creo que lo demostré En canciones A prueba que el rock Conseguimos la cone Con Gustavo Que ahora también maneja Las peticiones Por lo que Sabiendo que no te mandan Dos pesos por el negro Y ahora que te moción Palo Y ahora te mojó No te mojó No te mojó No te mojó No te mojó Sí, sí, sí Milo, cuando sea grande Quiero tener tu voz Aunque creo que soy mayor que vos ¿Cuántos años tenés? Yo cumplí 16 en octubre, amigo Guau ¿Hace este octubre? Este octubre No, amigo Qué locura Todo el 15, gente Ustedes conocieron a Milo con Kiss Yo sabés que tenía el sueño Amigo ¿Sabés qué flasheron de Milo, boludo? Que creo que Algo que está re piola De este chabón Que el loco Es como un re ejemplo De constancia Pero más que nada De constancia De arrancar a hacer Lo que te gusta A temprana A, boludo A mí me hubiese encantado A los 13, 14 años Arrancar a rapear Yo arranqué a tirar freestyle A los 16, 17 Me caía pedazo Y ahora, bueno Ahora tengo 22 Y ya llevo unos años Así mejorando y demás Y estoy conforme O sea Tengo ganas de ir aprendiendo Pero me hubiese encantado Haberte la posibilidad Quizás No, no económica Ni oportunidad Sino posibilidad mental De descubrirlo A una temprana edad Pero Está bueno Porque si vos sos una persona Ahora que tiene 13, 14, 15 años Pensá que lo que te separa a vos De un Milo Por ejemplo Son dos años y medio Dos años De meterle De hacer beats De grabarte De practicar De rapear O sea Eso creo que está bueno Más allá de que el chabón Es buenísimo Porque yo considero que Milo Es una persona que Rapea muy bien Tiene una buena voz Me entona bien Hace buenas ideas Hace géneros Un poco extraños Para lo que es la escena argentina Hoy en día Entonces Más allá de todo eso Creo que Si vos tenés 13, 14 años Te gusta la música Pensá que Le sacás ventaja A toda la escena Por así decirlo O sea A mí una persona de 15 años Me saca 7 años de ventaja ¿Entendés? A lo que voy Si se ponen a hacer cosas Todos los días Creo que eso está bueno Más que La competencia no es con el otro Es con uno mismo Pero haciendo una comparación Un poco subjetiva Creo que Eso amigo Eso O sea Si son pibes A mí me van a dar música Les gusta dar música Tienen acá el claro ejemplo De un pibe Que en dos años Boludo En la cuarentena y todo La rompe Me pego antes de los 20 Y ya cumplí 20 No Pegadito ¿Vale? Estoy pegadito Corto Cumplí Paso Está bien El after Yo me llevo bien Con el Antares Ah mirá Mirá El Waze No El Waze Lo de testo ¿Sí? El Antares está bueno El 8.1 de Antares Con el Antares Sé usarlo a mi favor Sé lo que tengo que poner Para que suene natural Hice los viste Casi todos mis temas ¿En serio? Sí Milagrosa ¿Milagrosa lo hiciste vos? Milagrosa Es más La viste que tiene Tiene cosas de funky Sí Bueno La parte trap es mía La parte funky La mayoría de la parte funky Es del domo Con X el beat Ahí va Es literalmente un 60, 40 60, 40 del chabón Guau Yo pensé que era Yo pensé que era El Bones El Bones Del Me escape Mi alma está cansada Pum ¿Cuándo entré? Ese todo el Bones Ese de trap Es mío La Melo Mía El tono es mío Los soniditos Esos medio felices Son míos Después Ven ahí Todo el domo Alto beat Vení alto Tráete el mate El mate Ya fue Se toma el lavado Esto ¿Va a pasar hoy? ¿Eh? ¿Va a girar hoy? ¿Va a girar? ¿Va a girar ese? Hoy rueda Hoy rueda el mate Yo fumaba Además guachín Y dejé cuando me dediqué Pleno a la música Porque sentía que necesitaba Estar cuerdo Para absolutamente Todas las situaciones Banco Banco Entonces no podía Vivir re loco O fuera el presente A mí con la marihuana Me pasa un poco Lo mismo gente Yo también No sé Fumé como a los 13 años La primera vez De pibe Ahí en el barrio Y demás Pero Después en un flat Tuve épocas que no fumé Y hoy en día Como que Mientras menos fume Mejor No me pega mal No mal viajo No la flasho Ni nada Pero Sí que Considero que No sé Cuando toca hacer cosas importantes Desde grabar un video Una reunión Grabar música Lo que sea Me gusta estar fresco Está bueno estar fresco Para las situaciones Y creo que A ver Uno no lo hace Para dar el ejemplo Lo hace porque es así Por ejemplo Milo lo hace Porque considera que Al nivel que está su carrera Y lo que necesita También para romperla Y no quedar en el olvido Y romperla Si con 16 está así O sea imagínate a los 20 Sabe que claramente Por ahí fumar No sé Periodicamente No le hace bien O sea Quieres estar enfocado Tenés que estar fresco Entonces creo que Está bueno eso Para que la cachen O sea yo banco una banda La gente que fuma La gente que no fuma Lo que sea Cada uno hace lo que quiere Pero El pensamiento de estar fresco Lo mismo que sé yo Con el alcohol Con las jodas Esas cosas Creo que está bueno Filtrarlo Está bueno divertirse Obvio Pero que no sea todo diversión O que no sea todo joda O sea hay que laburar Y eso Me gusta Lo banco Lo banco Brumba Yo todos los días Mediante ir de acá A mi casita Tranqui Cuando voy en una junta Voy con mi matecito Igual el mate es una droga Milo Si el Milo tiene pinta De ser un hombre muy suave Que no está nada apurado Aguante el mate amigo El humo de la Mary Jane Es porque yo en el estudio Siempre estoy alrededor De mucha gente de fuma Fumar Mary Jane Me hizo olvidarme las cosas El humo de la Mary Jane Me hizo olvidarme las cosas Porque siempre corté Me re ciega Están todos fumando El olor Tan así Ahora le agrego un par de cosas más Me gusta mucho amigo ¿Te lo ocurre? Me gusta Sí Estamos sexy Estamos sexy Quiero plata No estoy bien Lo hacía por amor Pero ahora quiero los de cien Quiero tener una parte De lo único No casaron el concepto Yo Dice Quiero 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 plata No estoy bien Lo hacía por amor Pero ahora quiero los de cien Que no pertenezco a una rama musical Por eso el corazón me dice Que lo voy a hacer ¿Sabes qué me gusta de Milo? Que esto lo Recién me estoy dando cuenta ahora O sea Lo imaginaba Pero ahora que lo veo grabar Que el chabón graba Con la voz súper bajita Por así decirlo Súper calma Y después al comprimirla Al levantarle el volumen Y todo Parece que estuviese gritando Básicamente O que estuviese con la voz súper alta Y eso también es un consejo Para la gente que está grabando Que cuando ustedes quieren lograr Un efecto de voz Que suene fuerte Potente con cuerpo No hace falta gritar la voz O exagerar los graves Podés hacer una voz tranquila Y después a la hora de producirlo Va a sonar como si fuese un camión O sea Fíjense lo tranquilo que era Y lo potente que después suena en el drill Eso también es importante tenerlo en cuenta Porque No, no No hace falta exagerar O sobre No sé Sobre explotar tu voz Por así decirlo Para flashear Que es un efecto más grave Por ejemplo A ver si podés así No, no, no Y después lo comprimís Y queda nada así Esa está muy buena Esa está muy buena Dale Y creo que lo demostré en canciones A prueba que Súper tranquilo Y con Gustavo Que ahora también maneja Las peticiones Por lo que hago Y yo chocho Sabiendo que no andaban Ni dos pesos Por el negro Que ahora que hablamos De palos De una graba Con un Aury afuera Y un Aury adentro Para tener retorno natural Y el retorno a laury Con el beat Ah Tipo lo que es Vanco Sí, sí Meteme una pausa A grabar esto No es rogoso Que vengo de un barrio Donde para brazos flacos Nunca va a faltar el fierro Curtí la manera De mezclar la voz Con el cerebro Que ahora pasa Que hace mucho tiempo No padezco Bueno acá sí que subió Un poco más la voz Otra cosa Que le recomiendo A la gente Que esté arrancando A grabar Que creo que Milo Está de esa manera Grábense naturalmente O sea Conozco mucha gente Que si no tiene autotune No puede grabar A ver también Que este drill Es bastante rapeado Claramente por ahí Si querés grabar Una canción Más flashera Por ahí sí Con el autotune Te inspirás más Y haces cosas más divertidas Por así decirlo Pero para mí amigos Lo mejor Acostúmbrense a su voz pelada Si desafinan Acostúmbrate a desafinar Hasta que afines mejor Creo que está re bueno Como acostumbrar Tu cabeza A escuchar tu voz pelada Porque eso te va a hacer Mejorar un montón Y después también Bueno la producí Y le pones todo el efecto que sea Pero creo que a la hora de grabar Grabar con la voz pelada Está genial Lo mismo si usás mucho autotune En un flash Y grabás con la voz pelada Como que Si desafinás Te vas a dar cuenta Y de a poco vas a ir mejorando Porque si siempre Que grabás con el autotune Vos cantás bastante mal Por así decirlo Y sonás bien Porque estás con autotune Grabando y todo Para mí te estás grabando Como una falsa imagen De que cantás re bien Y capaz que sonás bastante mal Entonces para mí Perderle el miedo ahí A la voz pelada mío Es lo mejor que hay Es lo mejor que hay O sea Ya fue Si desafinás no importa El mes que viene Vas a afinar mejor Pero acostumbrate a tu voz Es esa Para mí es esa Sí o sí Para, para, para Buena estructura Ahí cambiando un poco Las terminaciones Dejame un tapcito Porque Estaba dudoso Si iba a romper Donde yo pensaba Que iba a romper Entonces entré medio Sí, sí, sí Entré medio desconfiado Tirá de vuelta La intro igual Para tener dos Y que te pinte Porque ese Toma, toma Estaba bueno ¿Cómo se tapa, amigo? Te va a hacer bien, vale Igual Dejarle con drugs Sin drugs Silencio No queda mal Con drugs Sin drugs Si va a perder el tiempo Si, si, si Muy bien Está bien Si, ponérselo en G Para que entre pierda la otra Y clavar y el Con los tríos Uh, amigo Buen silencio Que divertido Que divertido Que hacer música, boludo A mí estos videos Me manejaban para hacer música Ven ahí, boludo Quiero plata No estoy bien Lo hacía por amor Pero ahora quiero Venga Estamos ahí ¿Qué? Pasebarse No estoy bien Lo hacía por amor Pero ahora quiero Lo que siento Que no perteneco A una rama musical Por eso el corazón Me dice que lo voy a hacer Y creo que lo demostré En canciones A prepa que error Conseguimos la cone Con Gustavo Que ahora también maneja Las peticiones Por lo que hago Y yo, chocho Sabiendo que no daban Ni dos pesos por el ne En serio En serio Lo tiraste re improvisado Te guardaste El salto Está buenísimo Listo Alto efecto ese De la oleos Que la pierda Ah, la respiración La se editaba acá Lo escucha Montero Sí, sí ¿Qué onda? No me acuerdo Si en los temas Milo suprime las respiraciones Porque para mí Con las respiraciones Tenés como dos alternativas Porque claro Vos al comprimir la voz Las respiraciones Se recontra suben Y se escucha re alto Entonces Por ahí lo que te conviene Es o suprimirlas totalmente O bajarlas bastante Que quede como natural A veces está bueno En algunas canciones Quizás más en algo drill Que haya unas pequeñas respiraciones Como que te transmita Que el chabón Estaba en el estudio ahí Re cebado Y que se escucha Apenita así bajito Creo que está bueno a veces Pero también está bueno Suprimirlo O sea, depende de lo que uno quiera No hay algo que diga Bueno Para una voz drill Sacar respiraciones No, es lo que cada uno Le sirva ¿Te todo bien? No, me estima en el culo Lo de no retocar nada Ya está orden No te como nada Ahora sí creo Que no retocamos nada Algo que me gusta Un detalle Que el audio Es el audio de la cámara Del micrófono O sea, es el audio Que están escuchando ellos Me ceba Que no esté como el audio Digamos El master acá en el video Piores Más natural No, no, no No, no No, no No, no Para, para, para Para, para Yo 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 Listo? 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 Amigo? Listo? Quedo? Cerro? Jaja la cara. Terminamos boludo. Terminamos boludo, ya murió esto. Nada amigos, muchas gracias a todos los que estuvieron acá amigos. Me fascina todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias a vos boludo. La repite toda hermosamente. Gente, ahora en exactamente una hora son las 7 en punto. En una hora saco un tema, saco un tema con foco foquín. Valores del web se va a llamar. Ah, de una. Hay una preview o algo de eso? Hay un poquito para escuchar. De una, esto fue hace como un mes ya. ¿No hay algo en Instagram? En Instagram. ¿Puedo meter algo? Si. A ver. ¿Qué onda los vaguitos? ¿Estamos? Si, ya estamos amigo, ya estamos. Ya estamos, no? Bueno, se pica todo hermanito. ¿Cuántos quieren que te junte? Jajaja. Ahí está. Y acá tenemos el estreno. No, cortale stream, cortale stream ya amigo. ¿Ya cortamos? Sí, cortale stream ya. ¡Cortalo ya! Bueno gente, estamos viendo acá después del after de Milo. La verdad que está piola amigo. Me gustó ahí la actitud de Milo en el estudio. También ahí los consejos que dejó. Incluso como la naturalidad, ¿no? A la hora de hacer música. Porque por ahí uno dice, oh, los artistas, loco, todo reestructurado. Graban en, no sé, graban en alto estudio. Todo así, pluma, nada, amigo. Está en tranca ahí entre amigos. Tomando mate, grabando, cagándose de risa. Metiendo unos cortes. Me gusta que dejen la parte en la que Milo, entre comillas, se equivoca. O entró medio inseguro y lograba de nuevo. Porque eso demuestra, ¿no? Ningún artista es una maquinita así. Siempre hay una banda de horas de dedicación. Y creo que eso es lo importante de estos episodios. De poder ver el detrás de escena. Y que también le sirva de inspiración a una banda de pibes. Para mí, Argentina tiene un semillero de artistas zarpado. De todos los estilos. De lo que busques. Así que nada, loco. Lo que te digo, loco. Si tenés 13, 14, 15, 16 años. Si tenés menos, más también. Pero si estás en esa edad y te gusta la música. Mandale porque... Amigo, tenés el ejemplo de Milo, boludo. Podés ser una bestia. Le metés dos años de tu vida. Dedicado. Dedicado, eh. No, esto de grabo una vez a la semana. No. Dedicado. Y bueno, pueden pasar cosas, boludo. Pueden pasar cosas. Y no es el éxito de que te lleguen las visitas, la fama. No, no. Pueden pasar cosas que te conviertan en un muy buen artista, boludo. Y eso para mí no tiene precio. Entonces, nada, loco. Ahí lo dejamos. Sin más dilación, comente que le hago todos los comentarios. Denle like al video. Sean mi Instagram. Suscríbanse al canal de reacciones que está por acá abajo. Que estamos cerca de los 50 mil. Pero también suscríbanse a mi canal de música que está flotando por acá. Que pronto saco música. Y nos estamos viendo más adelante, bro. Pero claro. Pero cuídense, claro. Chau, chau, chau.